Hello, venidos a mi canal, espero te hayas topado por ahí con mi videito, si lo viste y dijiste voy a entrar a verlo, a ver qué tal, gracias por venir a ver mi video, espero te guste y este video es para mostrarte un pedido de Shein, está bastante grandecito, espero te guste y te quedes a ver mi video, si te quedas por favor regálame un like y vamos a comenzar bueno comis, vamos a comenzar con accesorios porque pedí más o menos unos cuantos accesorios y quiero mostrárselos, primero les quiero mostrar este collarcito de moños que está divino vean, trae un chilito, por aquí trae unas cherries y estos moñitos y está súper bonito con estas perlitas, me encantó, otra cosa que me pedí es este collarcito que trae como un tipo herradura, pero vean la calidad, o sea, se ve de muy muy buena calidad este collarcito, está padrísimo este otro con mi inicial, vean también está súper súper padre y lo mejor es la calidad de esto cuando yo ordeno Shein siempre pongo de acero inoxidable para que me muestre ahí lo que las bisutería que más dura y me salió esto y están de verdad valen mucho la pena y en aretitos me ordené estos de moño, vean, están hermosos en color rosita, preciosos y de muy muy buen tamaño, también ordené estos que traen una perlita, vean, preciosos, es que me van a oír decir precioso cada rato y estos aretitos chiquititos, vean, vean, hermosos, estos también se van a ver preciosos y otros doraditos que me ordené fueron estos que parecen como unas pelotitas, unas bolitas y se abren y se cierran así y quedan así o sea, y se sienten de súper buena calidad, pesaditos y ya por último en aretes me ordené estos también que pues, vean, o sea muy ochenteros ya ven que ahorita está la moda a través de los ochenta así preciosos este anillito también lo ordené ya se me andaba pasando mostrárselos, pero también es de SHEIN, también ahí lo ordenamos, vean qué bonito se ve pues claro, nunca pueden faltar los clips para el pelo que vale mucho la pena comprarlos ahí porque te dan, por ejemplo, tres por un dólar más o menos, y si los compras en otro lado te vienen saliendo hasta por cinco dólares el paquete entonces se me hace muy bien ahí comprarlos también ordené estos de moño, vean este también me pedí estos estos que son unos calcetines que también traen como un moñito aquí, vean se sienten muy bien muy buena calidad y vienen cinco pares este color que me encanta, es como un cafecito unos en color beige, beigecito, negros, blancos y gris también me ordené unas bolsas que quería ya hace tiempo y me animé a pedirlas pero voy a empezar por la que menos me gustó porque en la foto se veía mucho mejor, como más bonita, buena calidad y cuando la recibí pues la verdad es que no me encantó es esta no, no, no me encantó es que en la foto se veía súper diferente y aquí pues no, nada que ver pero bueno de algo nos ha de servir la bolsita, tampoco está tan mal, pero no era lo que yo esperaba también pedí una bolsita que yo, este, estaba muy, este, que quería verla y a ver qué tal estaba porque la vi mucho por todos lados y por eso lo ordené pero vean, o sea, vean esta hermosura de bolsa súper bonita y la verdad es que es como un tipo monederito donde le cabe tu monedero pequeño y tu celular seguro si cabe, pero vean de adentro tiene súper buen espacio está muy bonita la bolsa y además trae su estrado para colgártela y cuando vas a la tienda que no quieres llevar la bolsota pues te pones esta así y a ver así queda la bolsita muy bonita otra que me pedí que también me encantó el color y todo pero tenía mi expectativa de ver cómo venía de la calidad y no me decepciono porque vean esta cosa está súper bonita solo que viene un poquito arrugada porque venía en un paquete grande y como que se aplastó pero pero vean o sea, vean el color es como un guinda como un color vino y se ve preciosa para la temporada padrísima y la última bolsa que me ordené que también estaba esperándola con ansias porque como les digo todo lo pedí porque lo vi en todas partes que en instagram que en tiktok en pinterest por todos lados vi estas bolsas y por eso me las ordené y la verdad es que me encantó la calidad de las que ya les mostré pero esta se me hace un que era súper elegante creo que es un dupe de algo pero no estoy segura si alguien sabe de qué es por favor díganme porque yo no sé pero vean esta trae su viene así o sea para empezar vean cómo viene la bolsita con su guarda polvo así así y vean el color de aquí que estoy viendo me encantó pero vean vean es así trae esto pero esto va así 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 vean vean es que el color es una cosa preciosa súper para la temporada díganme si no es una bolsa bella elegante y súper en temporada pero adentro trae su cosmetiquera también vean y está súper amplia o sea sí muy bonita la bolsa y está amplia vean y por si no la quieres traer así muy elegante así ay perdón así pues también trae su correa vean trae su correita para que te la puedas poner como crossbody oigan pero es que no no les puedo explicar de aquí la calidad vean o sea aquí se puede ver lo flexible que es como como imitando piel es como un vinipiel pero de muy buena calidad se siente o sea hermosa hermosa y el color como ya les dije y vean se puede usar como un crossbody bella 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 me encanta me encanta el ojo de la emoción todo bien todo bien bueno pues en cuanto bolsas y accesorios fue todo pero también ordené ropita también ordené unas cositas voy a empezar por las playeras voy a empezar por las playeras vean esta este moño vean es que el moño es como si estuviera bordado vean díganme si no es una hermosura esta playerita blusa playera no se como se llama esto viene un poquito amplia esta ya M pero esta muy bonita me encanta otra playera otra playera que ordené es esta vean nada más fantasmas porque aquí comemos mucho pan y para la temporada ahorita que viene día de muertos todo este rollo y pues vean son unos panes fantasmas vean unos panes comiéndose unos panes y un atole son unos fantasmas vean qué bonita qué hermosa me encantó y seguimos con halloween esta también está súper bonita ya tenía más este paquete si me tardó como veinte días en llegar si se tarda un poquito pero este bueno un chiste que ya llegó y llegó a tiempo para estrenármela antes de halloween o el día de halloween pero vean también esto vean o sea díganme que no es una hermosura esto moño con fantasmas es que es una cosa bella me encantó vean y esto que les voy a mostrar a continuación también está súper viral por donde quiera está y yo dije bueno como yo soy bien novedosa y dije me lo voy a ordenar y no van a ver la cosa que es este chaleco viral es que shiguin lo tiene todo siempre de buena calidad y lo mejor de todo los precios pero vean esta cosa y los botones o sea son como de fierrito no están nada nada chafas todo ya me vi ya me vi con este y con la bolsa excuse me también para combinarme las playeras que ordené obviamente me ordené unos pantalones vean este pensé que venían un poquito más gruesitos no fue así pero bueno para esta temporada de otoño que todavía no se viene tanto el frío y pues me pareció perfecto aparte yo en diciembre voy a México a la parte de la huasteca potosina y ahí pues no hace tanto frío entonces estos están perfectos pero vean divinos este probablemente me lo ponga con puede ser con esta 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 y esta y esta vean así perfecto ya hice un traje aunque creo que también va con la de los pantasmas vean ya tenemos otro traje pero también me ordené estos pantalones estos y también vienen creo que este se va a ver mejor con esta para darle un poco de contraste vean así bueno así así que es me encanta yo soy así muy básica para vestirme la verdad es que me encanta ver a la gente súper arreglada pero yo no me arreglo tanto o bueno sí pero no todos los días entonces para esto para el diario se me hace perfecto para esa temporada andar aquí en casa y que tienes que salir rápido pues ya te pones esto y te ves y digo yo arreglada no lo sé y bueno también ya dije también muchas veces no espero no se aburran pero bueno vean este este pantalón también tiene esta este detallito aquí muy padre y vean este este creo que quedaría con este rojo este pantalón con otra playerita que me pedí también que va a venir muy bien con los pantalones es esta esta la quiero para ponérmelo ponérmelo con el pantalón rosita yo creo que le va a todos pero creo que va con el rosita y con el de rayas así vean es una calabaza como como bola de disco también y con el pantalón bueno con jeans se va a ver muy bien con un pantalón negro pero también con el rosita que ya les había mostrado también otro traje tenemos ya pues todo todo me encantó todo está muy bonito y de muy buena calidad vale la pena la verdad bueno esto ha sido todo el haul de shein espero les haya gustado alguna cosita les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información los links para todo y espero les haya gustado mi video por favor si te gustó regálame un like y suscríbete a mi canal para pues seguir creciendo y seguirlos conociendo espero pues que les haya caído bien y si les caí bien pues que padre espero que se suscriban y me sigan viendo para seguirle subiendo más videitos de pues de mi vida diaria y de cositas así y también si quieren saber algo o que les haga un videito de algo para que me vayan conociendo no duden en dejármelo saber que yo con mucho gusto se los se los haré porque me encantaría este tener amigos aquí en esta comunidad de youtube yo soy una súper fan de youtube me encanta y por fin me animé a hacer estos videitos y pues ojalá que te gusten y que pues quieres seguirme regálame tu suscripción y nos vemos en un próximo videito chao bye